Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Les saluda, soy Olga de Rosso, soy una psicóloga clínica católica dedicada a la restauración matrimonial y acompañar a parejas en crisis. Sí, porque puedes acabar con los problemas y no con el matrimonio. Dios quiere sanar tu matrimonio. Hoy les voy a hablar de un tema que me parece hermoso para poder trabajar en la prevención de las crisis matrimoniales, que es el amor y el respeto. Comúnmente las parejas se acercan a mí y me dicen, mira Olga, si yo he tenido problemas en la vida matrimonial es porque a mí no me dieron manual. A uno no le dan manual para vivir. Yo les digo, tienen razón. Aparentemente no nos han dado manual, pero les tengo una buena noticia, descubrí el manual. Y ese manual me ha llevado también a darme cuenta de algo, porque la gente se queja que no hay buenos cursos prematrimoniales, que por qué no organizo un curso prematrimonial. Yo le digo, mira, en la iglesia católica hay muy buenos cursos prematrimoniales. Yo comúnmente hago talleres y eventos para trabajar con parejas y ayudarlos. Y tenemos, con mi esposo incluso teníamos una escuela que era la Escuela de Sanación Interior y el Perdón de Restauración Personal. Y tenemos una escuela del amor para aprender a amarnos, porque el amor hay que aprenderlo a través de la acción y hay que aprender a amar. No nacemos sabiendo amar. Y en ese sentido, yo he ido descubriendo que el curso prematrimonial verdadero comenzó en casa. Cuando vimos a papá amando y conciencionalmente a nuestra mamá y mamá respetando a su esposo, a nuestro papá. Y tú dirás, yo eso no lo viví en casa. Y yo sé que tienes razón. Yo no sé si llegaré a conocerte o tendremos la oportunidad de conocernos algún día, pero lo que sí te voy a decir hoy, y estoy segura de ello, es que conozco algo de ti. Tú te casaste con un ser imperfecto y tú eres imperfecta. Así como yo soy imperfecta. Y eso es lo que tenemos que ver incluso hacia atrás. Papá y mamá eran dos seres imperfectos que están aprendiendo a amar. Y tú y yo somos seres imperfectos también aprendiendo a amar. Y tú eres un ser imperfecto que estás aprendiendo a amar a tu esposa. Se casaron dos seres imperfectos. Nos casamos dos seres imperfectos. Y eso es común entre todos. Por tanto, es común en lo humano. Pero también te voy a decir algo que yo también conozco de ti, aunque no te pueda ver en este momento. Es que el verdadero manual de la vida matrimonial está acá. Sí, está en la palabra de Dios. Y te voy a decir que tomes nota de dos textos. Vamos a desempolvar esa Biblia que probablemente está en el Salmo 91. Súper amarillenta esa hoja, pero la vamos a empezar a usar. Vamos a volverla nuestra guía de vida. No solo de la vida matrimonial, sino de tu vida. Para los esposos, van a anotar 1 Pedro 3.7 y nos habla de que deben amar. Les habla de que deben amar incondicionalmente a la esposa. Y a la esposa busca Efesios 33 y vas a encontrar en toda esa carta de Efesios 5 que nos habla como nos están enumerando y hablando sobre una serie de alineamientos que debemos tener en cuenta cuando nos casamos, esposos y esposas. Dios quiere que aprendamos mutuamente en el matrimonio y esa es una gran misión dentro de nuestra vida matrimonial, amarnos incondicionalmente y a respetarnos mutuamente. He encontrado una estrategia porque la verdad también para mí era difícil respetar a mi esposo y yo sé que para él amarme incondicionalmente también era difícil. Y esa clave es el valorarnos. Valórense, valoremonos. ¿Y qué es valorar? Si venimos a aprender como esposo y esposa, como prójimos cercanos, a amarnos y a respetarnos, debemos aprender a apreciar en el otro lo que es el otro. Es suena redundante. Valorar es reconocer, es estimar, es destacar lo que el otro hace bien, sus logros, sus cualidades, sus fortalezas, su potencial. Valorar nos lleva a creer en el otro, a ser fiel. La valoración es la palabra clave, es la acción clave que debes hacer para aprender a amar incondicionalmente, respetar a tu esposo o a tu esposa. No es una misión fácil porque nosotros tenemos la tendencia natural a encontrar los defectos en el otro, a encontrar lo que hace falta, a mirar no lo que tenemos, sino lo que no tenemos. Y la invitación y el reto es hacerlo en la manera de Dios, valorándonos. La misión es valorar lo que Dios te ha dado y Dios te dio esa esposa y ese esposo lo eligió para ti. La queja más común entre las esposas es cuando dicen, es que yo hago todo y mi esposo ni me ve, no me valora y me siento desvalorizada de mi esposo. Y hay esposos que llegan a consulta y me dicen, mira, mi esposa me ha quitado mi lugar, no me siento respetado por ella. Todo el problema de nosotros radica en que ella no me respeta, ella está compitiendo conmigo y compite en mi liderazgo, compite en ser lo que yo soy y me deja realmente lo único que tengo que decir en mi casa es, sí señora. La última palabra la digo yo, sí señora, y me siento irrespetado por mi esposa. ¿Cuál es la invitación que les hago hoy? Aprendamos a valorar lo que Dios nos ha dado porque cuando nosotros no valoramos lo perdemos y muchas veces lo perdemos porque no podemos reconocer en el otro y cuando ese otro se va es que aprendemos a valorarlo ya cuando no está con nosotros. ¿Y por qué debo aprender a valorar a mi esposo o a mi esposa? Porque debo darle lo mejor que tengo de mí para él. Debo dejar de criticarlo y juzgarlo y cambiar eso por edificación y expresarle a través de afirmaciones todo lo valioso que es para mí, lo valioso que hace por nosotros. No dar por sentado que lo que él hace tiene que hacerlo, que él tiene que traer el dinero para nuestra casa. No agradezcamos lo que él hace, su trabajo, su esfuerzo. Si tu esposo no te valora, comienza tú a valorarlo. Y quiero dejarte una serie, un decálogo de claves que nos va a ayudar a valorar al otro. Primero, genera el hábito. No es fácil, tenemos el hábito de menospreciar al otro, de buscar a través de la crítica y a través del juicio el cómo menospreciar y desvalorizar al otro. Debemos generar el hábito de encontrar cada día una cualidad y esa es una tarea que te voy a dejar. Para generar el hábito tienes que hacerlo de manera repetitiva. Toda acción que tú repites a lo largo del tiempo se convierte en un hábito. Empieza a escribir, consíguete 30 papelitos, tarjeticas, un cuadernito y vas a numerar día a día una cualidad de tu esposo o de tu esposa y le vas a dar gracias a Dios por ello. Pide perdón si es necesario porque a veces hemos herido tanto a nuestro esposo o a nuestra esposa por el menosprecio con el que nos hemos expresado sobre él que necesitamos decir perdóname. Y voy a empezar a cambiar. El perdón es necesario para la valoración. El siguiente punto es expresa. Expresa esa valoración en el otro. ¿Cómo lo vas a hacer? Háblale las cosas buenas que tiene, de todo lo bueno que hace, de sus logros, de sus fortalezas, de lo importante que es para ti. Exprésale que eres importante para ti. Él o ella es importante para ti. Hay otra tarea en la cuarta. Observa y pilla sus cualidades. Comienza a ser como un detective. Ve detrás de él. No detrás de sus errores y sus fallas, sino de sus cualidades, de sus fortalezas. Píllate haciendo lo bueno. Y dile, te pillé, eres muy creativo. Te pillé, eres muy responsable. Te pillé. Eres muy amoroso. Quinto, sé el primero o la primera en decirlo. Si tú quieres competir en algo con tu esposo, es en decirle las cosas buenas que suceden. No es ser competitiva e igualarte a él, sino en decirle las cosas buenas que hace. Yo te invito a que cambies de relación, no de pareja. A que cambies la manera como tú te relacionas con tu pareja a través de la valoración. Créeme, te voy a dejar este reto. 30 cualidades que vas a agradecer. A diario, a Dios Padre que te dio ese esposo maravilloso, esa ayuda idónea que es tu esposa. Me despido. Hasta un próximo programa. Sin antes decirle, Dios quiere sanar tu matrimonio. Dios cree en tu matrimonio. Y acaba con los problemas, no con el matrimonio. Si necesitas ayuda y quieres que te envíe el reto, mándame un mensaje de texto al 320-809-6561. Y a vuelta te enviaré el reto de 30 días para aprender a valorar a tu esposo y a tu esposa. Y si quieres hacer parte de esa red de esposos y esposas que oran, envíame un mensaje de texto y con el mayor gusto te informo. Un gran abrazo. Hasta una próxima. Los quiero.